La Municipalidad de Trenquelauken informó que al cierre de la primera jornada de canje se entregaron 38 garrafas en el Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. Ramón Carrillo en el marco del programa Invierno. Este jueves será el turno del Centro de Atención Primaria a Meguino. Cabe consignar que para acceder al canje de garrafas, los vecinos antes deben retirar de los caps de su barrio las chequeras con 10 vales, que los habilita a realizar la operación y adquirir cada unidad a 60 pesos. El cronograma de entrega para el resto de la semana es el siguiente. Caps Indio Trompa los días lunes entre las 14 y 17 horas. Caps Chiquito Tello días martes entre 14 y 17 horas. Caps Ramón Carrillo días miércoles entre 14 y 17 horas. Y el Caps Ameguino día jueves entre 14 y 17 horas. En tanto, las delegaciones de Beruti, 30 de agosto, coordinan estas acciones en esas ciudades. El municipio, mientras tanto, dispuso la incorporación de 150 nuevas familias al programa en el marco de una reunión y cruce de información con Caritas Parroquial y Anín, mientras continúan los encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales y estatales para obtener información de nuevos grupos familiares que podrían sumarse. El programa Invierno establece un subsidio directo para la adquisición de garrafas a los sectores sociales más vulnerables que podrían adquirir estos elementos a 60 pesos por unidad.